Muy buenas a todos, yo soy Creston y hemos tenido muchos cambios en las armas estos días, en concreto con los silenciadores Agenzi que han cambiado las armas por completo. Entonces he decidido hacer unas tablas con las que simplificarlo todo y mientras vemos un gameplay de una victoria, pues explicaros los cambios para que sepáis cómo configurar las armas en los próximos días. Como bien sabéis hace poco más de una semana los silenciadores Agenzi fueron pues brutalmente cambiados, la velocidad de bala estaba muy nerfeada, errores de cambios en los accesorios de las armas de Cold War, algo que nos tiene ya pues demasiado acostumbrados, es decir las armas de Cold War están cambiando día sí día también, no las están actualizando bien del todo. Ayer en una tertulia explicaba el motivo por el cual yo creía que era esto, en el sentido de que lo que se está haciendo no es migrar las armas de un juego al otro, sino lo que se hace es reproducir otra vez las armas en el Warzone, porque al ser armas que provienen de diferentes motores gráficos y de diferente estilo de programación, pues al final tienen que volverlas a reproducir y por eso todos estos fallos. Igual lo he explicado mal pero la esencia es que un juego es muy diferente al otro y entonces no vale copiar y pegar, sino que lo que hay que hacer es volver a programar. En primer lugar los cambios más relevantes son que se cambia la velocidad de bala cada vez que tú pongas un silenciador Agenzi y que se cambia la velocidad de tiempo de apuntado, a la vez que los retrocesos también se ven cambiados. Pero vamos a empezar por los subfusiles. Ya estaréis viendo en la gráfica los subfusiles van a recibir un más 30% de la velocidad de la bala y van a recibir un menos 10% en la velocidad del apuntado. Mucha gente indica esto como un cambio del 10% pero no es un cambio del 10% positivo. Es decir, un cambio del 10% positivo en esto sería que, pues por ejemplo, en el caso de la MAC pasara de 184 milisegundos la MAC normal apuntando a que pasara a 150, es decir, que fuera más rápido apuntando. Y pasa al revés, aumenta, pero eso lo vemos más adelante. El tema es que reciben un menos 10% de la velocidad de apuntado, entonces las configuraciones de los fusiles y subfusiles según la necesidad, algunas va a haber que priorizar con otros accesorios la velocidad de apuntado. Que sepáis que este 10% a fin y al cabo es casi irrelevante, es más relevante en el sentido de que es para balancear un poquito el tema de que tú llevas un silenciador, es para decir, coño, hay que tener un poquito de hándicap al llevar un silenciador a mayores. Pero básicamente no lo vais a notar, es decir, si tú pones las dos armas apuntando a la vez es difícil hasta enseñarlo en edición. Es decir, habría que reducirlo, yo os lo iba a enseñar, pero es que habría que hacerlo a un framerate muy bajo, es decir, como si fueras altos para ver que cuando la MAC va por aquí, pues en el otro lado va por aquí, pero que la velocidad de apuntado es prácticamente irrisorio el cambio. Sin embargo, la velocidad de las balas, al ser un 30% más rápidas, es muy muy notorio el cambio. Como casi siempre estos datos los traigo de J-GOZ y de True Game Data, en este caso de J-GOZ, y J-GOZ es su fusil al que le ha probado el recoil y que nos ha enseñado a todos, ha sido a la MAC-10. Y si os fijáis, la MAC-10 sin silenciador, pues es muy muy vertical y tiene un poquito de movimiento horizontal. Con el silenciador, pues el retroceso cambia, es decir, es bastante menos vertical, pero también tiene más retroceso horizontal. Es decir, los cambios son notorios, en el sentido de que el retroceso, pues ahora se cambia también por los silenciadores y eso pues también va a ser relevante a la hora de jugar las armas, a la hora de que cojas un arma del suelo sin silenciador y luego cojas tu arma con silenciador y así sucesivamente. Es decir, que sí que hay cambios en el retroceso de las armas que son relevantes y que, pues a fin y al cabo, pues lo hace más interesante y que a mí me gustan este tipo de proposiciones desde Activision de cambiar los retrocesos. Vamos con los cambios en los fusiles. Los fusiles también van a recibir un más 30% de velocidad de bala, lo cual es muy notorio, como decíamos antes, y un menos 10% a la hora de apuntar. Por otra parte, el tema del retroceso en los fusiles, como estaréis viendo, pues básicamente sucede un poquito lo de antes. Es decir, el retroceso horizontal aumenta un poquito cuando le pones el silenciador, mientras que el retroceso vertical disminuye bastante cuando le pones el silenciador a Genzi. Pasa igual en los fusiles tácticos, pasa igual en todo. Es decir, el retroceso se ve muy reducido, bueno, muy no, pero bastante reducido de una manera vertical, pero en el sentido horizontal pues como que aumenta, como que el arma, pues al ser más pesada, pues hace un poquito más de movimientos hacia los lados, pero que va a ser fácil de adaptarse, aunque sí que vais a notar esas diferencias cuando tengáis las armas. De todos modos, por lo que estamos viendo, los silenciadores ahora están mejor que nunca. No solo han vuelto a sus características anteriores, sino pues que tienen unos cambios a mayores que al final son de mejora. Al ser un más 30% y un menos 10%, pues es más el cambio positivo que el negativo. Y al ser un más 30% en la velocidad de las balas y un menos 10% en la velocidad de apuntado, pues es bastante más importante tener mucha velocidad de bala. Que esto deja entrever otra cosa, y es que los mayores beneficiados serán las armas de cuanta mayor distancia de rango sean para utilizar. Es decir, los subfusiles se verán, pues propiamente beneficiados, pero los fusiles van a ser más beneficiados. Y los fusiles de tácticos también, o sea, más aún. Y los fusiles de precisión más beneficiados aún, porque cuanto más lejos dispares, más vas a notar ese incremento en la velocidad de bala. Los cambios en los fusiles tácticos igual, es decir, más 30% de velocidad de bala y menos 10% en la velocidad de apuntado. Pero como decíamos antes, los fusiles tácticos se van a beneficiar más que los fusiles de asalto o que los subfusiles. Entonces, pues es un cambio muy positivo para los fusiles tácticos. Y en el caso de las ametralladoras ligeras, el cambio es igual, un más 30% en la velocidad de bala y un menos 10% en la velocidad de apuntado. Lo cual a las ametralladoras ligeras, ese menos 10% en la velocidad de apuntado es más notorio. Es decir, porque es porcentual el cambio. Entonces, una ametralladora ligera que ya tarda mucho en apuntar, ya tarda bastantes milisegundos en apuntar, pues aún le aumentan más los milisegundos y aún tarda más en apuntar. Es decir, las ametralladoras ligeras se vuelven un poquito más pesadas a la hora de apuntar y eso se nota. Lo que sí que ganan es ese 30% de velocidad de bala, que las hace más precisas a media y a larga distancia. Pero, claro, ahora una ametralladora ligera, pues es con silenciador, pues es un poquito más lenta y lo cual va a hacer que sea un poquito más táctica todavía de lo que era. Bien, como habréis visto, en todas las armas ha sido un más 30% y un menos 10%. Pero en el caso de los fusiles de precisión en los snipers no es así. ¿Por qué? Porque en Activision tontos no son y saben que cuanto tú más buffes la velocidad de una bala, pues más bueno va a ser para un sniper. Entonces, sí que dan solo un... bueno, solo no. Dan un más 25% que se nota mucho de velocidad de bala, un menos 10% de apuntar. Pero, claro, es que es lo que os decíamos. Al ser porcentual el cambio, si ellos cambiaran un más 30% en velocidad de bala en las armas que más velocidad de bala que tienen, que son los fusiles de precisión, pues esto sería una locura. O sea, llegaríamos a un punto, no sé si os acordáis del SPR de la temporada, cuando salió que tú disparabas y la bala ya estaba impactando. Era un problema de la velocidad de la bala. No era un problema de que el sniper fuera súper chetado en todo, no. Era un problema de que la velocidad de bala, concretamente, era una animalada. Entonces, esto hacía que el sniper, según dispararas, fuera al objetivo. Entonces, podrías disparar a un helicóptero en movimiento muy fácil, podrías disparar a un coche en movimiento muy fácil, incluso a un tío cayéndose en paracaídas o incluso cayendo en barrera libre. Así que, un like Activision por tener en cuenta esto y subir un poco menos los fusiles de precisión. Habría que ver si el cambio, pues está balanceado. Para saber si está balanceado, tenemos que ver en los próximos días cómo van las armas y si alguna destaca demasiado. Si los snipers empiezan a tener supremacía, cosa que lo dudo mucho. Así que esto se sabría dentro de unos días y después, pues vendría la respuesta de Reven Software de volver a cambiar lo que hiciera falta. Pero por ahora, parecen unos cambios a priori, pues muy lógicos, muy meditados y por una vez en la vida, parece muy acertados los cambios de balanceo de armas de Activision. Para entender bien los cambios en la velocidad apuntado, J-God nos los miró todos y nos puso una tabla que es la que os traigo yo aquí, que es bastante relevante. En este caso, los cambios de velocidad de bala son así. La Mac 10 sin silenciador, pues apuntaría en 184 milisegundos y con silenciador en 200 milisegundos. La FFAR sin silenciador, 250 milisegundos y la FFAR con silenciador, 275 milisegundos. La AUG sin silenciador, 400 milisegundos y con silenciador, 434 milisegundos. La M16, 300 milisegundos y con silenciador, 334 milisegundos. Tundra, 577 milisegundos contra la Tundra con silenciador, 634 milisegundos. La Stoner, 400 milisegundos y con silenciador, 434 milisegundos. Fin de cuentas, todos estos cambios desde Reven Software son muy lógicos. Lo que pasa es que ha habido otros cambios en las armas que han hecho que queden cosas un poquito desmadradas. El tema de la AUG, que todo el mundo está hablando y que ahora todo el mundo está jugando la AUG y demás, es que a la AUG de base se le ha cambiado la velocidad de bala. Entonces, al cambiarle la velocidad de bala, pues se pone bastante por encima de la M16. Diríamos que la M16 le gana en X cosas, en que es un poquito más fácil de controlar el retroceso de distancias largas y en que, por ejemplo, pues tiene una velocidad de apuntado mayor. La M16 encañona antes al oponente. Pero esta diferencia de velocidad de bala, ya veis, 960 milisegundos contra 1100 milisegundos de la AUG, es una diferencia abismal. Esto estamos hablando de setups con todos los accesorios. De las clases que hemos subido últimamente, tanto de M16 como de AUG, y que básicamente en 1100 milisegundos son 140 milisegundos de diferencia ante la M16 un 10%, algo más de un 10% más rápida la bala de la AUG, lo cual hace que seas mucho más preciso tanto a medias como a largas distancias. Sí que el retroceso es más difícil de controlar a veces el de la AUG, pero es que le gana por mucho. Es decir, los que estáis jugando ahora M16 deberíais de probar la AUG. Y sí, es cierto que se les ha ido un poquito a la hermanos la AUG, que probablemente en un balanceo, pero igual no en el siguiente ni en el siguiente más, sino más adelante. Ya estáis muy consolidados en el meta, pues lo vuelvan a balancear, pero ya de aquí ya os volveré a avisar. Así que podéis probar la AUG, disfrutar la AUG, y no me rajéis a mí ahora por decir que la AUG está muy bien, que ahora todo el mundo va a jugar AUG, porque esto lo estamos diciendo todos, porque es una verdad y punto. Por otra parte, pediros que le deis a like al vídeo, que los likes andamos ahí justillos, y si podéis suscribirse, activar la campanita, comentar, para que sigamos trayendo la información lo más rápido posible. Y bueno, pues intentamos que cada vez sea más gráfico, más visual, todo poquito a poco. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!